Esto no es radio, por 99.3 ¡Buenos días! Bienvenidos a Esto no es radio Gracias a Dios Hoy se vi el día Ay, pero ¿y qué es? Juan Carlos, tu primera semana en Esto no es radio ¿Cómo así? Que bueno que ya llegó el día Yo me estoy quejando Es que Juan Carlos trabajó como triple Porque Juan Carlos en todos los videos habla, 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 habla Habla, habla, no habla para nadie Ay, 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 ay Y esto, y esto Que en Sin Filtro era 6, pero en Sin Filtro era 5 Imagínate aquí que son 9, 10, 11, 12, 13 ¿Quién? 14, 15, 16 ¿Dónde está la nueva? Se supone ¿Y la nueva no ha llegado? ¿La Ken? El Ken de la Barbie Señores Señores Se supone que a mí me pagan para eso ¿Quién? Mira, y a mí me pagan también Me gusta ese ánimo de Gary Ay, el café Sí, ya Para decir que no han prendido el aire También Sí, lo parece que lo prendieron tarde Lo prendieron ahora Gracias Me gusta ese Gary así Que viene con rabia, pulga y garrapata Todo así Bien peor Bien peor Comentarios de Instagram De Toner Radio Y de YouTube Y tú verás si son la aldea O son los que escuchan el programa Ay Quería ser educada Y preguntarte ¿Cómo te sentías? En tu nuevo espacio No, no, no Eso aquí no sé Bienvenido al show No, no, no Todos los días están matando a esas mujeres Que contrataron nuevas No sé qué va a pasar Yo quizás sigo esperando un poquito más Que no sea Porque ese recurso ¿Qué hubo ayer de pelea? Ese recurso se va a ir agotando Sí, sí Eso es que es más rápido ¿Tú sientes que no? Mano Negra tiene que estar feliz Porque antes todos los titulares No puedo hablar Me voy a callar Todos los titulares No, opino Eran las mujeres y los pleitos Ahora él tiene cinco O sea que él está feliz Pero ese recurso Tiene más de seis meses funcionando Sí Pero mucho más Y funcionó antes con dos Ahora está funcionando con varios Un ejemplo Ayer fue Sandra y Yulay ¿Y por qué pelearon? Como que trajeron otra vez Como el recuerdo De la situación Algo de De lo ya De design Y ya tú sabes que Sandra No me mencionen Una cacata Se puso Pero no fue justo Porque quien trajo el tema Fue caro Fue caro La que trajo el tema Fue caro Pero ella cogió el pique Y para no irse en contra de caro Le cae a Yulay Porque Yulay Ahora mismo la piñata Pero es la que está sonando Y la que está dando Todos los comentarios Todos los días De ese programa Es el apellido piña No piña O sea ella la que está Dando la piña Realmente Como niña Que a propósito de Yulay Yulay la piña Que Eh Asqueante Yo escuché ya El audio completo Y que asqueante Lo de Cristian Casablanca Pero más ridículo fue Hacer la El supuesto La disculpa La disculpa Que me recordó Cuando se disculpó Del Arimar Que también fue como Que se sentía Ay me estoy disculpando Porque mucha gente Me ha dicho que está mal Así era que se veía Él no lo siente que está mal Así era que se veía Tanto lo del Arimar Como lo de ayer Con Yulay Me estoy disculpando Porque la gente Me ha dicho que está muy mal Déjame limpiarme ahora Después que tú Abusivamente Entras a una cabina Y dices todo lo que dicen No lo invitaron Sí pero Tú entras Y tú dices lo que tú entiendes Porque a mí me invitan aquí Y de mí depende A quién yo voy a dañar En esta silla Pero si Hay que saber Porque si ellos Habían tenido un conflicto Y lo invitaron Por el conflicto Que habían tenido ¿Qué van a esperar? Rosas No Ajá Ahora Cristian Qué chulo hubiese sido Tú decir ¿Por qué tú dices tal cosa? Tú no me conoces Acercarte Y decir Yo huelo rico Mira que rico huelo Un beso Vamos a excepciones de olfateo Ah pero eso Eso no genera Ni un like Huele aquí Huele aquí Huele aquí No puede Todo está en la forma En que sea Huele 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 Sí pero ya Ya la gente se rió Yo me doy lija A las 5 de la mañana Yo soy loco con los olores Si no suena Roque de Roque de Roque de Sabón No Ahora señores Mi abuela me bañaba con musu Eso es bueno Ay eso es muy rico Yo baño a baño Qué lamentable Que tengamos que recorrer A este tipo de cosas Fuera de contexto Una cosa Cuando tú ves que no se pudo subir Ese Corte Este programa Este segmento Yo no entiendo Cómo ustedes le dan el chance A Casa Blanca De que sea noticia Yo no entiendo Cómo ustedes dedican tiempo A una persona Nosotros todos Incluyéndote Claro Yo no lo hubiera puesto como tema Pero ya que tú lo estás hablando Yo me voy a referir a lo que pienso Yo me siento extraño Una persona como tú Que eres balanceada Y usted sabe que todos A veces Hemos tenido Nuestra crítica Contra el maestro Pero en esta ocasión A él lo provocaron A él estaba tranquilo En su casa Lo que pasa es Lo que pasa es No sé si usted me está entendiendo Te entiendo perfectamente En pocas palabras Quizá Chulay no Pero ya El mundo Chulay Chulay que se llama Chulay Equilibrado ahí Sí Pero el equilibrio También implica El equilibrio también implica Ver cuáles son las estadísticas Como diría Según mi ley Y según ¿Cómo llame el otro? No, no Porque si hay alguien que da los números En este país Aquí está Casa Blanca Es eso Entonces por eso Literalmente Que le dan importancia Literalmente Pero aclaro Entonces ¿Cuántos años tenemos nosotros Hablando de crítica En Casa Blanca? ¿Usted se acuerda Cuando él se fajó Con David Ortiz? Sí ¿Usted se acuerda Cuando se fajó Con Larimar? ¿Usted se acuerda Cuando se fajó Con Pulana? ¿Usted se acuerda Porque ese es su modo Operandi Entonces Es una persona A la que tú no puedes Dedicarle tiempo ¿Por qué? Porque lo va a volver a hacer Resucita Claro Lo va a volver a hacer Porque esa es su forma De mantenerse en la palestra Pero es que tampoco Se le puede aplaudir Ni se le puede Ignorarlo Es una forma De castigarlo No, pero es que no se puede aplaudir Que llegue a una cabina En vivo Y que diga lo que dijo De esa muchacha O de quien sea Está mal Pero la prudencia Es Antes de que algo suceda Poder pensar Que puede pasar Sí, porque yo no le aplaudo A Yulay La forma en que se manejó Con Yelida Con el mismo Cristian Y demás Porque una acción Trae una reacción Pero fue desproporcionada La reacción De Cristian Y hay que también decirlo ¿Ustedes saben La cantidad de gente Que dicen de cualquiera Por un asunto de prejuicio? Porque lo ven O porque la ven Entonces tú no le puedes Hacer caso a todos los prejuicios Tú no puedes reaccionar Desproporcionadamente Como este señor reaccionó Está muy mal Solo por un prejuicio Ella dijo Me da la sensación Tengo la percepción ¿Usted puede tener la percepción De que yo soy Un ratrero O uno a uno Entre ellas Y ese es su problema Y todo depende de ti Claro, sí es verdad Porque Además él probó Que aunque no hiede Tiene una boca muy sucia Ah, sí Ella siempre dijo O sea, el que escuchó El que no quiere hacerse La idea que le da su gana Ella dijo Me da la impresión Me parece Incluso dijo A tal persona No la conozco No estoy diciendo Que está bien Pero Incluyéndole a él No estoy diciendo Que está bien Pero ella hizo La salvedad De que era una percepción Eso está como el periodista Que se cubre Es decir Presuntamente Se robó 100 millones de pesos Bueno Me da la impresión Que esta muchacha Lo hace por 10 mil dólares Por 5 mil dólares Por una cartera Me da la impresión Que esta mujer vive De hombre en hombre Lo que tú quieres decir Que si nos llevamos De la impresión Vamos a ir dañando Si yo te digo a ti Me da la impresión Que tu mamá No es su madre Yo me voy a encojonar Como quiera Aunque te den la impresión O no Porque está dando la impresión A ti Yo creo Si vamos a impresión Así mismo como dice Cuando vean el contenido De ese infiltro De ese infiltro Con relación A los compañeros Especialmente a las chicas De aquí Todo fue con impresión Pero vamos a ver El veneno Que con eso es una impresión Hasta con los emojis Que pusieron Fue con impresión Son emojis de vómito Son emojis de desencanto Entonces vamos a ver Hay impresiones Que son venenosas Hay impresiones Que son venenosas La impresión es peor Que la realidad Mira Hay un emoji Que es con la boca abierta Con algo verde Con un vómito verde Que hace Y que ¿Verdad? Ese es vomitando Sí El verde Es que tú quieres Decir algo Y no lo puedes decir O que te estás quedando Atención Robert Mira Que te estás quedando Sin aire Porque Hay que dar un curso De emojis Sí Está lleno Perdón Hay información en Google Sobre el significado De los emojis Por ejemplo La gente usa los corazones Indistintamente Y tienen emoción Por ejemplo El corazón verde Es envidia Ajá Y lo leí ¿Y el blanco? No, no lo sé Pero el corazón No recuerdo Pero sí lo hay Mira todo lo que sea La gente lo usa Hay gente que a todos Le pone un corazón verde Porque le gusta el verde Mira el que Si uno quiere utilizar El de vómito Que es bastante divertido Que cuando yo lo quiero usar Yo lo pongo vómito Y pongo mucho vómito 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 Uno usa el de vómito Porque hay uno muy chulo Pero hay otro verde Que es como Que puede significar Muchas cosas Y se da interpretación Pero yo entiendo Que cualquiera Puede decir cualquier cosa Porque la interpretación Que le vas a dar Es una impresión Entonces ¿Saben qué? Vuelen con sus impresiones Porque no me importa Nada, éxito A las chicas Una semana Y que se ven de una forma En iPhone Y otra Es verdad Es verdad Mira tú Sí, porque en Android Se dibujan de otra forma Claro, ok Entonces a veces Tú puedes malinterpretar En Android Son diferentes ¿De verdad? Igual que algunos apps Es verdad Ajá Pero si no Ariel Nada, éxito a las chicas En esta temporada De Sin Filtro Yo espero que sea Más y más que Pleito Y que demuestren Realmente que hay contenido Me da la impresión A mí me da la impresión De que durarán mucho Y que les irá bastante bien Y que podrán aportar Bastante a la comunicación Más allá Y a mí me da la impresión De que ahí hace falta Un elemento disruptor Engáñame Un hombre Yo quiero decir No hay Ahí hace falta Un elemento disruptor ¿Por qué ellas? Las cinco son Una monja Una monja No, no Me refiero a que Las cinco son un poco lo mismo Ah, sí Tú quita un poquito Un poquito más Un poquito menos Sí Vamos a hacer análisis Para que tú veas Te da la impresión Ah, no Pero vamos a comprar una impresora Para todas estas impresiones Porque está fuerte Impresora Correforan No, no, no A mí Yo entiendo que Yolanda Puede que todas Estén en el mismo mood Ahora mismo Esta semana Sí Pero ahí hay Para todas Sí, personalidad de diferencia Pero no estamos hablando De lo físico El análisis que está haciendo Juan Carlos Va más allá De lo que ustedes Que todas Hayan tomado el mismo mood Esta semana Y se vayan en pleito No tiene que ver con eso Tú tienes una Que es bien formal Otra que debería Que sería Denisse Denisse Es decir Puede tomar Ella podría tomar ese rol Fácilmente El rol de Yolanda Debería ser el rol Funny Porque eso es lo que A ella le funciona Entonces Y esa es la cosa Que ella debería explotar El de Sandra El rol Más maduro Exacto El de Caro El rol Más Candy Flow Debería ser un flow Más calle Tú ves Exacto Cada una puede tener Un gimmick diferente Podría ser como La urbana Como Baskin Robin Y pueden hacerlo Pueden hacerlo No es que no lo tienen Ellos tienen de todo Y no les falta nada Ese programa Juan Carlos En ese programa Tú tienes cinco mujeres Que son básicamente La misma cosa Hasta la misma edad Tú tienes la diferencia De la buena adicción De Caro Tú tienes la belleza De Sandra Y de Denise Tú tienes La gracia De Yulay Que no es lo que Ella más ha explotado Porque ella De ella no se habla Por graciosa Exacto Y tienes La calle El tigraje De Candy Flow Que no es tan tigraje Ya porque Candy Flow Aunque ustedes no lo crean Hace tiempo Que es una estrella Que no anda en la calle Y que tiene cierta edad Pero tiene sabiduría De la calle Pero no Pero no No la ha sabido explotar Hasta ahora Aquí tenemos una impresión Pero si tú te fijas Básicamente Denise es más tranquila Que las demás Y Pero en sentido general Todas van por lo mismo Tú no puedes esperar Esperar por ejemplo En Jundia De esas cinco mujeres No la puedes esperar Porque no te la van a dar Ninguna Porque ellas Están puestas Para su número Y los números Y los números Se los ha dado Esa palabra bíblica Y los números En Jundia Y los números Se los ha dado El enfrentamiento Y a ellas Las tienen ahí Para que se enfrenten De hecho Yulay Atento Lo que hace Es fifuap Y tira ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Yo entiendo que ahí está El potencial Para tener una cosa Tú está analizando El topping Él está analizando Lo que puede hacer Cada vez Estamos hablando De mujeres juntas Mujeres con similitudes ¿No verdad? De diferencias ¿Tú crees que ese equipo Ese equipo Ha tumbado las extremas? Te ha quitado el sonido La idea Es que la comparación No se compara No No de verdad A ti te pagan No, no, no Ahorita las extremas Hacen Porque fíjense Tiene que matarse La extrema Fíjense lo que pasa No estamos hablando Aquí Hoy hay que En contradicción Estamos hablando De trabajo Pero lo que destaca No es el trabajo Tú sabes Por qué las extremas Están tranquila Y pudiera parecer Que estas cinco Han tumbado A las extremas Porque no hay escándalo Porque no ha metido La pata Porque no han dicho 23 mil Tipos de carne Porque no han dicho Que el ceguito Del agua Es que se yo Porque la otra No se paró Porque la otra Si habla inglés Ya no El diablo Que bueno Gary Es el Gary Que yo quiero Dilo, dilo, dilo Ya No, pero además Yo creo que no cabe Yo creo que no No cabe la comparación Porque son programas Totalmente distintos Claro Hasta de plataformas Diferentes Exacto Y hasta de posiciones Porque están sentadas Estaban los de equipo Y equipo Aquí en comparación Equipo de mujeres Un equipo de mujeres Lo que pasa es que Uno de pelota Y uno de vaquebol Lo que pasa es que En el programa De telemicro Las chicas Hacen el trabajo De presentadoras De preguntadoras De entrevistadoras Me doy a entender Ellas no están Entre ellas mismas Creando una situación Ellas están Haciendo un trabajo Son comentaritas De parándulas Sí, pero yo te voy a hacer Mira, te voy a hacer Una aclaración En el momento Que ocurrió Lo que dijo Lo que dijo Aquí mi amigo Gary Estábamos hablando Con una persona En Israel Sobre el conflicto De Israel Hablando con gente Que estaba allá Para que nos explicara Que estaba pasando Puede haber un roce Pero estábamos Haciendo un trabajo Que yo entiendo Que era muy importante Manejo Claro Pero más importante Que la situación No, pero que cualquiera Puede tener un roce En un equipo Eso no es normal La productora Liz Eso es de tres meses Vamos Liz, la productora La que le rompió Liz, Liz La productora Oh, pero Gary Mira, viste y canta Tú sabes que Hablando de Y cambiando el tema Totalmente Ayer fue viral El hecho de De una supuesta Orden de arresto Contra Gillo Sarante Y es una información Totalmente falsa Eso no Eso fue una percepción También No, no percepción Hay una situación Hubo un momento Que en una fiesta Que tenía Gillo Por Gurabo Me parece Gurabo, Santiago Cerca por ahí Pero en ese fin de semana Hubo una lluvia muy fuerte Incluso se cayó Una parte de un puente Allá en Santiago No sé si ustedes recuerdan Hace unos meses de eso Pues Se le dijo Al dueño de la fiesta No es prudente Que esa fiesta continúe Con la situación De la lluvia que había Incluso los músicos Fueron y todo Pero se decidió Que no iba Gillo dijo No va a tocar En esa condición Pues entonces El empresario Está alegando Incumplimiento de contrato Tienen una cita El día 10 Gillo va luego Y firma En el día de ayer Temprano con la fiscal Lo mandan al 22 Reenvían al 22 Pero el sigue normal No hay orden de arresto alguna Pero muchos medios Lamentablemente Incluso medios muy conocidos Sin ni siquiera poner Lo que era La orden de arresto Porque no existe Daban la información De que habían emitido Una orden de arresto Contra el salsero O sea Una información falsa Eso nunca existió Y es bueno Que los medios Nos cuidemos un poquito Y por lo menos Cuando llegue un ruido Por lo menos Tú llamas a la fiscalía O dices Mándeme la orden de arresto Para yo saber Que realmente Verídica la información Mientras tanto Que no sea una impresión Mientras tanto Tú quizá A una figura Que no está envuelta Casi nunca En este tipo de bochinche Tú decir públicamente Una orden de arresto Contra fulano Y la esposa Tú te quedas como Mira Y ojalá Esos medios Que publicaron eso Tengan la delicadeza De borrarlo Porque ahora mismo Tú pones el nombre De él en Google Y te sale Esa noticia Y sale Y eso de muy mal gusto No, no, no Porque las bolas Se ponen a rodar Y después no se paran Entonces tiran Algo jugoso Jugoso, feo Denigrante Degradante a veces Y luego no dicen Señores Resulta que Este medio se equivocó Discúlpenos Porque esa noticia No era real Lo real era tal, tal, tal Siempre pasó Pero a la gente No le importa No le interesa Porque eso no hace ruido Y no divierte Es que estamos viviendo Hay un nuevo formato De periodismo Que se llama Periodismo del riposo Gente que no analiza Que no investiga Que no confirma Y que solo aprovecha Una ola Y ripostea Y eso no lo va a quitar Nadie ya Porque va a pasar Todos los días A mí me están mandando Cosas Hacen de que cosita De que Una cosita con Juan Carlos Que dijo Que yo qué Y me están quedando Para que yo Tienen dos seguidores Para que yo le dé El riposo Y crezcan Su comunidad Entonces esa comunidad Ese periodismo del riposo Va a seguir creciendo Tenemos que estar Acostumbrados a eso Incluso Incluso es tan descarado Que a veces tiene Faltas ortográficas A veces tiene Muy mala redacción Y no copian O sea No se toman el tiempo De copiar Porque si vas a copiar Pues copia El headline Y luego Arréglalo Desarrollalo bien Pero copia bien Pero copia bien No con la misma Falta ortográfica Nada pero para eso Estamos nosotros Lo que si investigamos Y damos la información Correcta como debe ser Bien Estas páginas se van cayendo Y nosotros seguimos Creciendo Tú sabes que Ay señores Qué tristeza el país No llores No llores No llores Toma ¿Qué pasó? Pero queremos llorar contigo Dí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se retira Carlos Durán Ay no Ay señores No yo lo vi Ay no No yo lo vi No Pero ese es el Los videos virales Son las fanáticas De Carlos Durán Llorando Muchas Ah ok ¿Qué pasa? Que él anuncia Que por cuestiones de salud Mental Él no va A salir en los videos No es que va a dejar De subir contenido No lo vas a ganar dinero ¿No? Él dice Todos los días Eso da más depresión Al mediodía Estará mi video ahí arriba Pero yo Carlos Durán La persona No estaré al frente Ni estaré saliendo En los videos Como de costumbre Yo lo vi Que quizás hay que ver El tiempo que dure eso Lo vi Lo entendí muy genuino Porque él tiene 10 años Ya en eso Y la verdad Él dijo Es hora de encargarse De Carlos Durán Cualquiera Subir contenido diario Mira Y haciéndolo En su mejor momento Él explica eso Que él está En su mejor momento Profesional Más Se siente En su peor momento Emocionalmente Y hay una cosa Hay una realidad Que nosotros a veces No comentamos Que es el burn out Y hay mucha gente Que le pasa eso Que se quema Que se cansa Y yo lo vi En su carita De verdad Lo vi bastante Afectado Y está bien Que se tome su tiempo Para su salud Y lo hace en sus redes Para su público Y es bueno y válido Subió un video en YouTube Para ese tipo de información Respeto mucho El valor que tuvo Y que ha tenido De decir eso públicamente Cuando aquí todavía Hay tantos Tanto prejuicio Tanto prejuicio Acerca de eso Y la gente no se atreve Como estamos hablando Con Irving La gente habla De salud mental Porque ahora es una moda Pero la gente No identifica nada La gente no No tiene el valor De decirte Yo pasé por depresión O estoy pasando Por una depresión Estoy tomando pastillas Para esto Para aquello Me dan ataque de pánico Y todo eso Realmente Es muy valiente De su parte Y que bueno que lo hace Si es verdad Porque también Uno a veces llega a dudar Cuidado si es Cuidado si es que el lunes Cuidado si es que el lunes Va a sacar un relajo Algo así Pero Pero El que él Perdón Yo si creo El que él lo diga Si Todo es posible Pero me parece genuino Ahora bien Si lo está haciendo Ojalá que esto sea Una señal Y que se abra una puerta Una ventana Para las personas Que tienen prejuicio Para las personas Que no se lanza De una vez A ir a un psicólogo O a un psiquiatra O que no dicen ¿Tú sabes qué? A mí me vienen pasando Ciertas cosas Y yo no he puesto un stop Y he dicho Déjame analizarme Déjame tomar un tiempo Para curarme Y para sanar Eso es muy bueno Señores Cuando mi padre se murió Yo me retiré Un año y medio Casi dos años De los medios Porque yo me sentía Burned out O sea yo me sentía Yo no tengo absolutamente Nada que dar Dentro de mí Mis emociones Van a ser totalmente falsas Si yo voy a las radios Si yo voy a la televisión A reírme Y a decir No señores ¿Por qué? Porque aquello y lo otro Y después me voy a tranca En mi casa A llorar Qué bueno Que yo lo pude hacer Porque yo sé Que hay mucha gente Que no lo puede hacer Pero me retiré Por un tiempo Hay gente que no puede Dejar de trabajar Que no puede Exactamente Hay gente que está explotada Y tiene que seguir dando Pero yo lo digo Ariel En el sentido de que Claro yo entiendo Que hay muchas personas Que no lo pueden hacer Pero tú sí puedes Darte cuenta De que te está pasando algo Y buscar ayuda Claro Entonces yo creo Que eso es muy valiente De su parte Y la verdad es que Se lo aplaudo Y ojalá Que de verdad Se tome el tiempo Para sanar Y que se sienta Que eventualmente Se sienta mejor Y qué pena Que le está sucediendo esto Pero ojalá Que no sea Como un jueguito Para redes sociales Sí porque es un tema Muy serio Aquí la frase Experimento social Tiene que tener un app Y registrar a nombre de él Por eso digo Pero es algo muy serio Tiene que tener un app Y registrar a nombre de él Tuve seguidoras de él Yo vi una jovencita Llorando Y ella lo entendió también Que ella decía No es porque él no va a salir Yo estoy llorando Porque yo Me estoy enterando De que él está Se siente mal De que él no está Él no está bien Entonces eso es lo que Ella quizás Aparte de No dice que lo voy a dejar de ver Si no es Él está mal La persona que yo admiro Se siente mal Yo entiendo el valor Que tiene que una figura Diga Por los procesos Que está pasando Sin embargo Tengo mis reservas Cuando se hace público Ok De verdad De verdad Porque usualmente Los procesos más humanos Uno se los calla Uno los trabaja Uno los maneja Y mucho más Ni se imagina Entiende Y mucho más Cuando se trata de asuntos De procesos mentales Que no te sorprenden El día de hoy Sino que son un proceso Que se supone Que tú tienes Porque independientemente De que ciertamente Puede ser muy trabajoso Subir contenidos Diario También Él es libre de su tiempo Él es dueño de su tiempo Entonces Si finalmente Si va a seguir Posteando contenidos Aun cuando Él no va a salir ¿Qué es lo que lo estresa? Exponerse ¿Qué es lo que lo estresa? Porque se supone Que lo que está estresando Es el trabajo Pero quizá Mira Entonces como que no me parece Como coherente Quizá Algo no te cuadra A lo que él no se quiere exponer Porque te lo digo A veces cuando Una persona está pasando Por un momento difícil El dar la cara Y tener que sonreír O Le hice de un chiste A veces es difícil Claro Porque tú estás viendo esto Que tú sabes que es una situación Alegre Jocosa Pero por el estado de ánimo Se te hace imposible Averse Sí pero también También yo lo veo Mira Yo he visto casos Por ejemplo Santiago Nos expuso Que en el año de la pandemia Con todo el estrés De la construcción De este edificio Él se retiró Como por seis meses Y no lo anunció Carlos Durán Lo que está haciendo Es señores Miren Esta empresa Va a seguir produciendo Yo voy a seguir Haciendo videos Con otra gente Véanlo Véanlo Aunque yo no salga Mi cara Aunque yo no salga Véanlo No le está dando Una pausa A su trabajo Vuelvo y reitero Entonces ¿Qué es lo que lo estresa? ¿La exposición? ¿O qué es lo que lo estresa? ¿El trabajo? Puede que él no vaya Puede que él no vaya a trabajar Pero él quiere que la gente Siga viéndolo No y además Tiene también gente Que trabaja para él Claro Exacto Él quiere que la gente Siga viéndolo Quizás Como ya él tiene Como ya él tiene el nombre Y ya él tiene el arrastre Va a tener personas Que van a seguir trabajando Tú vas a decir algo Si yo ahora mismo Tuviera deprimida Me sintiera como yo me sentía Cuando yo me quité Y no tuviera ni un kiki Entrando a esa cuenta De banco Yo me deprimiera aún más Y quién sabe Lo que yo hubiera hecho Pero estoy de acuerdo contigo Con lo que tú estás diciendo O sea Nadie nunca lo supo De que se quitó ¿Por qué? ¿Por qué se quitó? Se desapareció Yo no estaba lista Para hablar de eso Yo lo puedo hablar ahora Abiertamente Porque yo lo curé Pero también aquí Y hay un punto Carlos en ningún momento Especificó que era De salud mental Sí, él dijo Él lo dijo Eso fue lo que salió Yo lo vi Y no vi de salud mental Sí, él dijo No estoy bien por dentro No me siento feliz Él habló de que era Pero miren Eso lo hablamos una vez aquí Con la doctora H Hay una generación Que se siente Que era salud Salud General Hay una generación Que a veces nosotros No lo entendemos Que se siente bien Y entiende que es sano Ventilarlo O sea Porque lo hemos visto O sea Hay muchísimos influencers Super estrellas Hay un tipo de gente Que disfruta Y entiende No disfruta Pero entiende Que le hace bien Compartir lo que está pasando Hay gente que no Hay gente que sí Pero eso es muy personal Pero lo han hecho muchísimo Últimamente Alejandro Sanz También lo hizo J Balvin Como tú mencionas El artista cristiano Selena Gomez Selena Gomez también Porque son personas Son personas Que son mundialmente conocidas Sumamente importantes La gente Pero y cuando viene La próxima canción Cuando viene La próxima producción Cuando viene la gira Cuando viene esto Y llega un momento En el que dicen Señores Es que yo no puedo Por esto y por esto y por esto Y ayuda a demitificar La enfermedad mental Ayuda a demitificarlo Eso es lo que yo pienso Ahora Vuelvo y reitero Se me hace contradictorio Una cosa con la otra Pero por eso pregunto ¿Qué es lo que le afecta El trabajo o la exposición? O quizá le afecta Algo externo a eso Pero necesita tiempo para él Y vamos a ver Cuánto va a durar también Porque ahorita En una semana Ya me siento un chis mejor Pero puede ser Puede ser la exposición Y precisamente Esos dedos acusadores Siempre decir O será por esto O será por aquello O sea que te estén cuestionando Constantemente Y honestamente Es parte del trabajo Que te nos toca Honestamente Él no es tan cuestionado Claro Pero honestamente Mi deseo es Que si lo que estás viviendo Es real Que estés bien Porque me imagino Que esa batalla Debe ser muy complicada Honestamente Él no es tan cuestionado Yo conozco a Carlos Durán Desde sus inicios Porque iba a Lunática A hacer un segmento Junto con lo que se llamaba Los informes Lunáticos Lo vi después pasar A 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 Ha construido Su carrera Y de verdad De mi parte Que he trabajado Mi situación mental Que estoy yendo a terapia Desde los 17 Yo también O sea Desde que yo entendí Que necesitaba ayuda Yo la he ido buscando Hasta pidiéndola He ido a los psiquiatras Apelando a sus situaciones A su A su posibilidad De trabajo social A que me den Esa oportunidad a mí Y todavía voy a terapia Todos los lunes A las 2 y media de la tarde Entonces Yo que sé de eso Deseo Le deseo De verdad Que encuentre ayuda Que encuentre salud Y que realmente Su familia Que es la que Finalmente termina Sufriendo esas Angustias interiores Y esas Situaciones que no se puede Resolver por uno mismo Que encuentre la paz Y que encuentre la salud Mira Hablando de familia Hablando de ayudas Y demás Yo no sé Tú sabes que Nosotros tenemos Uno de los grandes artistas De la República Dominicana Es Wilfrido Vargas Y Wilfrido Vargas Sabemos que es Una figura Interesante En su forma De expresarse Como que Mucha gente La ha visto Y a veces dice Pero él está arrastrando La lengua Parece como si tuvieras Borracho Y demás Estuvo en Despierta América Y me dio Yo me quedé Como ¿Qué le pasa? La gente se preguntaba Y se cuestionaba Hasta ellos Los muchachos estaban así Que en un momento Dijeron Vamos a acabar Vamos a parar No bailar Porque él estaba raro Le peleaba A Francisca Cuando él entró Incluso él se iba Para un lado Y le decían No ven por aquí Y el guapo Y Francisca Le dice En un momento A él Tienes tu show Mañana en Hard Rock Y él le dice No en Hard Rock Pero tú entras A la red Y está el anuncio De Hard Rock Y tú te quedas como ¿Qué le pasa A Wilfrido Vargas? Dice que estaba acabado Estaba supuestamente En una actividad Eso creo que vi Uno de los familiares Diciendo que estaba En una actividad Y que prácticamente No durmió O sea costó media hora Y lo levantaron Para esa entrevista Que no podía faltar Sí pero ya Wilfrido Entonces no está para eso Una figura del nivel Y la trayectoria De Wilfrido Vargas No pueden exponerlo A ese tipo de Debieron cancelar A la producción Así como Habíamos hablado de Carlos Wilfrido también expuso Su situación De salud mental En un libro Llamado Te volviste loco Wilfrido ¿En serio? Que lo decía mucho En la canción Te volviste loco Wilfrido Sí no pero El libro lo escribió Ya Pues entonces Si hay una situación Que se sabe Que se dice Que la familia conoce Que sus manejadores Tienen que conocer Y verlo Como está No lo expongan Terrible Porque al final Esos dos o tres minutos Que lo pudieron tener Ahí sentado Porque tuvo como Que acabarse Antes de tiempo Fue un poco Me dio como Yo que admiro No vergüenza ajena Y que es un artista De los importantes Nuestro En una plataforma Internacional Como Despierta América Tú decías Como wow Sí es una pena Pero imagínate Que él No fuera A la A la entrevista Y explicaron Por qué Y él no se apareciera A veces Los medios Y lo entiendo Porque una Una producción Es algo muy delicado Que se prepara Con mucho tiempo Pero me imagino También a veces Mucha gente Que ha tenido Que estar En situaciones Donde quizá No ha dado Lo mejor Pero que la presión Es muy fuerte Porque a veces Cuando tú Te ausentas Quizá por algo Y pones por encima Tu salud O que no dormiste O que tienes Una situación emocional A veces te dan Hasta más duro Es mal azar Que el chivo Ahorita Hablan peor de él Exacto Empiezan a decir Que irresponsable Por eso es que no invita Para eso es que Para eso están Para eso están los managers Para eso están los managers Para explicar Para apagar fuego Para apagar fuego También nadie quiere Nadie quiere Tampoco La Nadie quiere La La publicidad negativa Sí pero es importante Tú tener una persona Que te apague el fuego Y es importante Tú también tener Una persona Que te sirva de escudo Porque no está bueno No es bien Que ahora por ejemplo Personas que trabajan Comentando esas cosas Digan O está loco O está borracho O está empatillado O está esto O está aquello O sea para evitar Esas cosas Él debe tener una persona Con una buena excusa Con una buena excusa Y se sabe Que es un problema Cuando un invitado no llega Que hay un bache Todo eso se sabe Pero lamentablemente Al artista hay que protegerlo Incluso el video Ellos no lo subieron El video que está viral Es alguien que lo graba En la televisión Porque ellos Solo subieron como un short Y era ya como Cuando le dijeron Vámonos Saca una cancioncita Y yo que ya Porque lo mismo Se quedaron así Cuando le habla a Francisco Ya se queda así Es asustor Pero qué pasa Pero le pasa algo ¿Quieres café o algo? O sea Ay hombre Me molestó ver la forma En que yo vi a un artista Como Wilfrido Varga En una cadena internacional En esa forma A mí me parece que me ha dado Un derrame En un minuto O dos minutos Fue desproporcionado Fue muy desproporcionado Así que muy lamentable Voy a pasar el video A mano negra Hay que decir Hay que decir Que Wilfrido Siempre tuvo fama De despistado Sí por eso te digo Dentro de tu Muy despistado De hecho La imitación que hacía O hace de él Cacheito Es eso Es diciéndole ¿Cómo te llamas Popo? A su propio miembro ¿Qué? Sí a su propio miembro De la orquesta Porque él siempre Como fue un artista Señor Wilfrido Varga Fue tan grande Que Wilfrido Varga Estaba produciendo Al mismo tiempo Para su orquesta Para Chicán Para Altamira Banda Show Y con éxito Para Susana Jiménez Para el Saritín Goico Para el New York Band Al mismo tiempo Y le dijo que no a Shakira Ah Ah no Pero cualquiera se funde Entonces Este hombre Que fue tan genio Que es tan genio Porque no quiero ponerlo en pasado Tenía que concentrarse Tenía que vivir en su mundo Tenía que No tan gente Eso desgasta Entiende Para él poder crear O sea estamos hablando De que Altamira Banda Show Por ejemplo Al mismo tiempo Para que ustedes tengan una idea Él tenía su orquesta En Iberoamérica entera Pegada Tenía a la Chicán Pegada en Latinoamérica Y tenía a Altamira Banda Show Pegada entre nosotros Los dominicanos Aquí y allá En Venezuela Y en Venezuela Y eran tres conceptos Y eran tres conceptos Totalmente distintos Totalmente distintos Lo adoran Lo adoran ¿Entiendes? Fue un genio Hay un video de él En Viñalama Altamira Banda Show Altamira Banda Show Sin tener un año Tenía la canción principal De la novela más pegada En Venezuela Sí, sí, sí Y las Chicán Fue la primera El primer grupo de merengue Que pisó Japón ¿Quién? Las Chicán No Fueron a Japón No señor No fue el primero Antes que ellas ¿Quién fue? Estuvo Mil y Jocelyn Y los vecinos ¿En Japón? En Japón Sí, sí Antes que la Chicán Antes que la Chicán Antes que sale la película Mira En Japón Te digo yo En Japón son Te habla el dato Cuando salga la película Ellas lo anunciaron así Cuando salga la película De Mil y lo verás Pero por eso te lo aclaro Ah, Mil y es una película Una pregunta Eso te lo aclaro Porque fue un escándalo En los ochenta Cuando Mil y Jocelyn Y los vecinos Nos trajeron imágenes De japoneses Bailando merengue Señores Después Después fue que vino La orquesta de la luz Y eso era antes De existir las redes sociales Esperen que salga la película Para que vean Donde yo actué ¡Vámonos! ¿Y de quién tú haces? ¿De quién tú haces? ¿Qué personaje tú haces? No sé si se puede después No sé si eso está No hay persona nada más Mira, una pregunta Yo hago de tal cosa Yo soy un productor comercial Que me acerco a Johnny Para hablarle de De Mil y De Mil y De Chebra Ariel Una estrella ¡Uy! ¡Vamos! ¿Y tú sientes el guión? No, yo salgo a la película ¡Ah! ¡Actores! Ellos enamoran los actores Yo debí salir en esa película Yo tengo diálogo En esa película Yo debí salir en esa película Yo admiro a Mil y Quiero hacer una pregunta Para cambiar el tema Quiero hacer una pregunta Lo del romance De La perversa Y Yelva Y Yelva Y Rao Alejandro Real Porque, no Y te hago la pregunta real De verdad, de verdad, de verdad Porque Ay, dije una foto Dice que juntos No, no, no Una cosa es que ambos Hayan alquilado la misma villa En distinto momento O que estén en Jamaica Baja de Rosalía Pero están en la misma Al mismo tiempo Están en Jamaica En la misma villa Salió perdiendo No sé No, tú no sabes Baja de Rosalía La perversa Pero espérate Como va Ya le puede haber De golpe a una jeva Hace tres días Aquí Y está en Jamaica No, no fue hace tres días A los golpes No, no lo golpe hace mucho Ya, pues en noviembre Pues a muchachación Pero y de todo ¿Después de golpe? Si es sobre la denuncia Que hubo La denuncia se puso Como en noviembre Pero ahora que está sonando Esa noticia Sí, pero ella puede Coger aviones No, claro Obvio, obvio No, pero jamás Es allí mismo Pero yo pensé Que los golpes habían sido Los otros días Ahora, Casal ¿Por qué tú dices Bajar a la perversa? Escúchame Tú estás Tú me Espérate Uno no sabe Los gustos de cada quien Ok, vamos a hacer algo Si no vamos a menopreciar No, no, no estoy menopreciando Pero vamos a hacer Por estaturas Anuel Subió o bajó Un garollía Ah, pero un ascensor Ay, que no vamos a comparar Ay, que eso no tiene que ver Ok Rapi, subió o bajó Con Anuelio Mi amor Eso no tiene que ver El gusto Pero no, y lo que la historia ha demostrado En el silbao se dice El gusto es el que es la trilla No, es que depende Depende a que tú llamas Subió y bajó Si es por el éxito de la figura O por cómo se vea O como persona O como se siente Es que no hay forma de decirlo Sin sonar clasista Sin sonar mal Es que tú no sabes Sí, pero hay que ser clasista Y tú eres clasista El que entendió El que entendió Ya, yo no quiero sonar Y no digas que soy clasista Pero yo tengo humilde Eres clasista Soy el tipo más humilde del mundo Pero es verdad Pero Tú lo sabes Tú lo sabes Pero además Si humildad es ocupar Tu justo lugar Hermano De la puya yo río No, tú finges ¿De dónde tú eres? De la puya Que todo lo tiene Todo lo tiene de la puya Mi amor Tú estudiaste en el colegio Más privado No Si humildad es ocupar Tu justo lugar Tú no puedes ser Y tú dices que eres humilde Tú no puedes ser de la puya Porque tu familia De más de una generación Por la puya Pasaba por el frente Porque posiblemente vivía en el rayón Exactamente Pero yo jugaba a québol Con todos los muchachos de allá No, jugaba con todos los muchachos de allá Y me gustaba con todos los muchachos Estoy poniéndole su justo lugar Carlos, eso mismo es Y él iba de que privando que él Sí, como que él era un bajano Él era el dueño de la bola Mira, Fred Él era el dueño de la pelota Él era el dueño de la pelota Él era el dueño de la pelota Y había que meterlo obligado Él era el Kiko Él era el Kiko de la puya Había que meterlo obligado ¡Ay, el Kiko! El Kiko de la puya Pero no sabes lo que tú estás diciendo De tarde no salía Esa era internacional Quizás con Pero no estamos hablando De la internacional Se puede hablar Tal vez de que tú Tengas más química Con alguien Ah, no, la química sí Pero yo dije Por eso dije muy claro De subir o bajar Y no tiene que ser Una relación duradera Puede ser un fin de semana Vamos pa' jamaica A veces, Ariel Ariel, a veces tú te mantienes En una relación De que el gran nivel Y eres sumamente triste En esa relación Ay, sí Ok, ok Ok, está bien Saludos a Con el caso de Anuel ¿Qué? Todos sabemos que Anuel Pudo haber sido pareja A la perversa ¿También? Sí ¿Y por qué? Porque él la llamaba Claro Ah, bueno No entremos en ese tema Pero la primera opción Era la perversa ¿Cuáles eran las opciones de Anuel? Yaelin y la perversa ¿Y cómo era? Como selección multis Un catálogo Un catálogo No voy a entrar en ese tema Pero ustedes ¿Cómo ustedes ven a Raúl Alejandro? Como hombre Como un artista No, no, como hombre ¿Cómo lo ven? Está bueno, no, está bueno Está bueno Sí, el tipo gusta Me parece talentoso A mí me parece que él tiene como un algo Como cuando yo lo veo en el escenario Que baila Y tiene como un coso Él tiene un sexapil Él es muy sexy Él es muy sexy Él llega Él es tan sexy A él le tiran panty A él le bailan a la mujer A él le bailan a la mujer A todos los artistas le tiran panty Por eso no Porque puede ser Como es hombre feísimo A mí me parece Por ejemplo Cuando yo lo veo bailando Tiene onda Él es bello Él tiene onda Medio y sexy En un género de tanta gente fea Él es bonitín Me parece sexy A mí él me parece sexy Él es sexy A mí me parece sexy Él no es bonito No pienso que él sea bonito No es feo Pero tiene un sexapil Él tiene como algo Que tiene Marc Anthony también ¿Tú quieres probarlo? No No, no, no Mar Anthony no Por eso hice la pregunta Porque no cabe Por ejemplo A mí me pasa con Marc Anthony Que Marc Anthony no me parece atractivo Pero cuando Marc Anthony está cantando Y tú lo ves Sobre el escenario Ok, ok Ok, ok Yo quiero que Yo hice la pregunta Yo no hice la pregunta Como artista Yo hice la pregunta De que Usted agarra Marc Anthony Lo pone a traer El motorador de un colmado Y tú no le haces caso Tú pones a Raúl Alejandro Dentro del motor del colmado Y tú dices Mierda El chamaquito del colmado Se ve bien A eso que me refiero Tú lo bañas y lo perfumas Ese delivery Exactamente A eso que me refiero Ariel, tú no eres solamente tu físico Tú eres tú y tus circunstancias No, yo físico no soy nada No, tú tienes tu físico Todo el mundo tiene uno Porque si no, no puedo hablar Pero lo que te quiero decir Es que tú no eres nada más Pero O sea Pero hice la pregunta del físico Oye, pues claro ¿Por qué hice la pregunta del físico? Porque un tipo que está en el top Ahora mismo Claro Y es un bonitillo Ajá Por eso Casal hace la pregunta De qué tipo de mujer él busca Ya Ya Es a eso que me refiero Ya Es a eso que me refiero Mira, no me digan ustedes a mí Hombres y mujeres Que ustedes no han visto una persona Y ha dicho Dice, ¿qué diablos? Permiso Porque tú no sabes lo que yo voy a decir Claro que tú no sabes lo que yo voy a decir Él lee la mente tú Él la lee Dilo A ese muchacho lo único que le falta Es un bañalo Exacto A ese muchacho también Perdón Raúl Alejandro De Tralmo trae un colmado Tú dirías eso De mal canto ni no Yo voy y se lo digo a una vecina Si yo voy al colmado Y yo dije, mana Pero tú tienes que ir al colmado A ver ese muchacho El muchacho del colmado nuevo No ese muchacho es lo único Que le falta es bañalo Ariel, yo te digo a ti Que yo tengo un amigo Que nosotros decimos A los hombres que se ven bien Los vapores Miren ese vapor Miren ese vapor Y el vapor que sea Por ejemplo un colmadero O un delivery Le decimos vapores rupestres Lo que necesitan Claro Que se cuide Entonces miren ese vapor rupestre Entonces por ejemplo Raúl Alejandro Raúl Alejandro Con una cubeta Cargando mezclas Tú lo ves Como un vapor rupestre A mal canto Y tú lo ves como un billetero Porque no No, ni lo ves ¿Entiendes? Exactamente Entonces Ese es el tema De ser interesante Y ser bonito Él es bonito Lo que pasa es que mal canto Ni se desbarató Porque en el pasado No era así En el pasado Era más feo Era más feo Era más feo Pero en conclusión El cabello largo Los dientes desarreglados Era más feo Yo me estoy refiriendo A cuando pasó esa etapa De los cabellos largos No es verdad Que estaba desbaratado Él tuvo un momento Como cuando él se cortó el pelo Que estaba como sanito Eso es lo que digo En ese etapa La pregunta de Arel es importante Es porque si tú ves Por ejemplo Una cosa es tener sex appeal Y tener onda Esa onda Tú se la ves Cuando tienes la oportunidad De estar sobre un escenario Y mostrarse Otra cosa es Que una persona Que tú ve a una chica En un barrio En Chanclete y en Chora Y se vea bien Y tú digas Uy Espera Me doy a entender Te doy un dato Stalin Victoria Mi amigo Encontró Encontró a esa Miss República Dominicana Que se llama Idel Sanúñez En un car wash En el Sánchez López Le dijo Tú puedes ser Miss Perdón Y esto Lo voy a llevar A un tema Que ha estado toda la semana Lo que estamos haciendo aquí Es uso de los prejuicios Lo mismo que hizo Yulay Piña Con respecto a la gente No, no Pero es que hay cosas Que son evidentes Por ejemplo Hay cosas A nivel estético Que son evidentes Que no son prejuicios Exacto Que no son prejuicios Pero también hay morbos Y gustos Y cosas que te provocan ¿Puede ser una pregunta? Porque quizás La perversa Le causa a él ¿Nash la abogada ¿Es bella o no? Sí, sí Amir Alcantre dice Que ella no es bella Que el país está equivocado Que ella no es bella Ella no es bonita Cuando se habla de gusto No hay discusión Y Amir le dice Que es bella No hay como que decir Yo no estoy de acuerdo Amir le puso un corazón verde Que la belleza es sobre ti A la envidia Enash la abogada Ahí no hay su corazón verde Para mí Es bella para ti ¿Nash la abogada? ¿Quién? Sí, claro O sea Ella tiene No, lo que pasa es Para mí, mira Es bella Está buena Es interesante ¿Cuál la otra? Mira qué pasa Pero la noticia es Ella es toda la vaina ¿Están bajando O no están bajando No, no Ay, diablo Es que no estamos en Jamaica Amores Ahorita es que coincidieron en el país Baja Baja Exacto No, no, no No, no Toda esta discusión Es explicando la imposibilidad De ese hecho Ah Exacto Por el físico La imposibilidad O sea Es imposible por el físico Señores No, por el físico no No, por el físico Hay muchos factores Pero es que esos factores Se pueden ver descalificados En el momento en que Pero pueden estar colaborando Señores también Exacto O coincidieron en el mismo país Puede que un mismo productor Lo haya llamado para un evento Y lo aloje en el hermosidio ¿Cuánta gente no vino a Casa de Campo A fin de año? ¿Estaban juntos? No Exacto Señores Señores ¿Y qué hace la perversa Cuando le colaboran? No, es que perversa No, no entendí Ella trabaja mucho Ella trabaja mucho No entendieron No entendí O macha que dice Si me colabora Ayer hicieron una canción La perversa Le di tú Le di yo Le di yo Tolentino Le dimos dos Hay personas Que si tú las vas detallando Tú vas viendo esto Esto, esto, esto Quizás no tiene unas facciones Que son las universalmente wow Pero hay personas En conjunto Que en conjunto Que tienen un ángel Que tienen un sexapil Que se manejan de una forma Y que tienen una personalidad Que enamora Y hay gente que no tiene nada Pero te hicieron como una seña Y ese día Estaba Mercurio retrogrado Y ya Claro, claro Entonces quizás Eso pasa Cuando tú no puedes justificar La verdadera razón Hay una razón Pero tú no la quieres justificar Estaba Mercurio retrogrado O Bermúdee atravesado Sí ¿A ti qué te pasó Con él Con el garabato De la de la discoteca? Oh Yo no me acuerdo Ah, pero Ay, todo estaba Ahí Saturno Es que no me acuerdo ni siquiera Influencia de la sol Si no te acuerdas No pasó No, porque también puede ser Una influencia del alcohol Sí, que Influencia del alcohol Bermúdee atravesado Porque ustedes saben muy bien Que una noche loja Una noche de copas Ah, entonces uno no sabe Si debe de repente ¿Tú entiendes? No lo sabe Ahora, la verdad es que tú Para una y para la otra En la calle ¿Qué tú dices qué fue? More, perdiste Nina B, more ¿Quién perdió? Amelia Tú para una y para la otra En la calle En cuanto a belleza Y a gusto Y perdido ¿Pero qué? ¿Tú te estás comparando Amelia con Nasha? No, no, no No, no Son dos bellezas Para dos pílicos Mira, Amelia 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 es muy bella Amelia es muy bella Una belleza Mira en bruto Amelia es una belleza en bruto Es como que tú me compares ¿Tú me he tenido la verdad? No, no, no Sí, pero es como Es natural Es como que tú me digas Que tú paraste A una manzana Y a una pera Son dos frutas bellas Atractivas Jugosas Pero hay un público Al que no le gusta la pera Y hay un público Al que no le gusta la pera Hay tres Hay tres gente Que le gusta la pera Y noventa y siete Vamos a una manzana Pero yo no dije que nadie Le va a gustar una Es que hay una que sale perdiendo Y hay ensalada de fruta Y aquí la gente Lo puede comentar abajo En el video Pero sale perdiendo Por eso que decía De alguna manera Ambas Gabi y Y Lisbeth Decían Es que tú no eres Solo el físico Tú eres una serie de cosas Y ambas tienen Una serie de cosas Que le benefician Y una serie de cosas Que le perjudican A lo que se refiere Y tal vez diría Juan Carlos Es que si no tuviéramos Esos prejuicios Exacto Si no conociéramos A ninguna de las dos Es otra cosa Hay que ver Además es el ejercicio De que no la conozco A ninguna de las dos Pero Ahora La respuesta más corta La tiene Ariel Ariel Si es con Jujuy Estrella ¿Cuál es tu frase? No 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 Es que tus prejuicios Si van a funcionar En cualquier Si No puedes No puedes No puedes Ariel No puedes Las conoces a las dos No puedes No vas a hacer objetivo No es verdad Claro que voy a hacer objetivo A mi me gusta la mujer así Y así Claro que Ahí es que iba Ahí es que iba De hecho Es una mujer Con condición Exacto Pero tú eres pro Nashla siempre Ya tú vas Pero de hecho Nashla es una mujer Con unas características físicas Nashla tiene poco seno No se ha hecho El No se ha hecho nada Vamos por decir Todo lo contrario Se ha hecho la boca Tiene la La pompilla hecha Una mujer bellísima Que se ha hecho otros procesos Que Nashla no Entonces Eso A eso que me refería Cuando decía Son productos físicos Un ejemplo Ana Beato Y Nashla Si van ahí Porque Es el mismo Prototipo Ahí Tú La respuesta Es cualquiera Pero al final A veces Cuando estamos con un amigo Y Al final Cualquier lado Déjame lo que tú quieras Al final Es más Coge tú Coge adelante Elija Coge tú Al final Por lo que hice La pregunta Del tema Del rumor Que está corriendo Me parece Que nosotros Decir Que es improbable Algo Por el físico De una persona No hemos dicho improbable Hemos dicho imposible Ahorita salen ellos Agarrados de manos O una foto Lo que quiero decir Es que Decir que es imposible Que una relación Amorosa O un romance O lo que sea Este sucediendo Por el físico de ella A mi me parece Me parece hasta un poco doloroso Por el físico Y hasta por el nombre Por el físico Y hasta por el nombre Tú pones la foto De ella al lado de ella Y se ve en la mano Dios mío Pero espérate Espérate Casal Ay Espérate Casal Lizbeth y yo Estamos hablando de algo Porque que nosotros Estamos descalificando Que algo no esté sucediendo O que algo no pueda pasar Por el físico Por el físico O por su La reputación Por el físico Y hasta por el nombre Por lo que sea Porque al final Cuando a ti te gusta algo O te va a gustar algo O te provoca morbo O te atrae Eso no tiene que ver Y que nosotros Estamos diciendo No porque ella No sé Su peluca Yo estoy con Juan Carlos Que el gusto Es el que rastrilla Claro O sea Quien sabe Si a él Esa tipa Le prendió Me encantan los Contertúrbios Que tenemos conceptos Y preceptos Que coinciden Ya fue todo el sabadazo Que vamos a un gusto Feliz Un día No eso era un programa Que tiene el Pachá Yo voy a ir más lejos Y esto pasa muchísimo Y estoy segura De que ustedes Conocen personas Que tienen esa situación Hay hombres Que se casan Que tienen amores Y se casan Con la mujer Que entienden Que socialmente Les va a quedar bien Y que su familia Entiende Que socialmente Les va a quedar bien La que se ve Limpiecita La que se ve así La que se ve así La que se ve fina La que se viste de tal cosa La que se ve sumisa La que se ve Que va a ser buena madre Y que aunque le dé 35 pecos a los muchachitos En la casa En la calle Se ve espectacularmente Tierna y buena madre Esos hombres Hacen eso Y por detrás Las personas Que buscan Que les gustan Que les apasionan Que les mueven Son mujeres Que tú dices No señor En serio Imposible No puede ser Pero mira Perdón Sin comparación Perdón Sin comparación Es como que tú Te casaste con una piña Y te gusta la champola Ok Así que totalmente Distinto Y si nos vamos A los prejuicios Esas mismas mujeres Tú dices Pero esa mujer Parece una Esto o aquello Y él está casado Con Una princesita Que se yo Cuánto Miren señores Eso se da Muy largo Eso llega más lejos Eso llega más lejos Yo suelo Privar en periodista Y cuando conozco gente Personas o personajes Que tienen ciertas particularidades Comienzo a hacer preguntas De su diario Vivi Y Me pasa mucho Con los travestis Y con los taxistas Ay Ay Dios Qué buena combinación Otra vez Con los taxistas Qué buena combinación Yo pienso que están en una exposición De verdad Están en una exposición Muy particular Porque su vida No es la tradicional Un taxista recibe Entre por lo menos 10 gente al día Y esa vieja gente Tiene que traer un crisol De emociones De situaciones Que lo ponen a ellos Y que lo involucran Lo mismo pasa con los travestis O sea Decidir salir a la calle Vestido de mujer Y además de eso Salir a la calle A vivir De la prostitución Vestido de mujer Siendo un hombre A mí me parece Que es una cosa Muy particular Y suelo preguntarle Muchas cosas Y entre las cosas Que le pregunté a una Que fue muy famosa Hace 10 años Digo yo Buscándose Se la buscaba en la gaceta Digo yo Ve acá ¿Y qué ha sido Lo más raro Que te ha pasado? Y ella me dice Que tengo dos clientes fijos Que trabajan en la televisión Claro Dos periodistas Un periodista famoso Y un productor de televisión Famoso por demás Que han estado casados Todo el tiempo Me dice Incluso ¿Tú sabes por qué lo supe? Porque me describió Los vehículos Que tenían ambos Claro Entonces me dicen Me decía ella Ellos son fijos Tal día de la semana En la gaceta En la gaceta Mira Ariel Para que existan trans Era que ellos Trabajaban Pero para que existan trans Que se prostituyan Y que estén en la gaceta Tienen que existir clientes Y esos clientes Son hombres Y muchas veces Esos hombres Tienen su familia Y tienen sus hijos Y van como Precisamente estaban Hablando las chicas Que el empañete De la pared Es una cosa Pero detrás de esa pared Su vida Es otra completamente diferente Y por eso Tantos asesinatos De tantas trans Porque esos hombres Luego que eyaculan Y que son felices Con ese trans Le entra Ese remordimiento Le caen a golpes O los matas La culpa La culpa Entonces Raúl Si te gusta Tu perversa Ojalá Y estén disfrutando Y gozando Y olvídense del mundo Disfruta esa perversidad Raúl Y perversa Aprovecha Que está comiendo bueno Que perversa La niña Soñar no cuesta nada Soñar no cuesta nada